Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva guerra de alianza, esta vez que no vi nos enfrentamos a For Loki Y bueno, no nos han llegado a ganar estos enemigos, así que pues no estábamos tan preocupados Pero pues sabíamos que iba a ser una guerra difícil, ¿no? Porque pues al final For Loki nosotros la consideramos como una alianza top Capaz de poder hacerse con el top 3, si así se lo disponen ellos Y bueno, en la primera pelea me tocó en el camino 7, tenemos a un Cool Obsidian, es nodo de perdición Y pues obviamente, de hecho toda esta guerra va a ser con Quake Porque los enemigos nos pusieron el nodo global de Bulwark Entonces ahí un pequeño error que tuve con la Quake Ya ven que hay veces que no puedes controlarlo y se sale el gancho sin querer Y bueno, sí, en este segundo nodo Vaya, vaya que me tardé Vean nada más, era un Nick Fury Y me pasó casi como en la anterior guerra que ya vieron que de repente el Nick Fury solamente quiso tirar ganchos Pues literal, igual aquí me pasó lo mismo, ¿vieron? O sea, de la nada la inteligencia del pinche enemigo dijo No, pues voy a tirar gancho y dije No mames, me lo va a volver a hacer este pinche Nick Fury Así como en la guerra pasada Dije, no, por favor Que no lo haga porque De por sí este nodo iba a ser un poco más complicado Porque estaba en el nodo de masoquismo Entonces, de por sí Si el Nick Fury es muy agresivo Y no logro tener la conmoción activa justo cuando va a activarse la de la habilidad Pues no ignoro lo que es el nodo de masoquismo Y sí llega a curarse cierto porcentaje de vida Que ustedes han visto ahí que viene siendo con 6300 de vida más o menos que se regenera Pero ese no es el problema El problema que pues se anula el aturdimiento Entonces no lo llego a aturdir Pero bueno, ya le habíamos quitado la primera vida al Nick Fury Y ahora tocaba Tratar prácticamente de sobrevivir Y que no me hiciera ningún gancho Porque cuando el real Nick Fury despierta Es brutal chavos O sea, literal Tal vez ustedes han peleado contra uno de ellos en guerra O contra la misión del acto 6 O no sé, en algún lugar se lo deben de haber topado Y ustedes saben que cuando él muere Pega horrible Literal Luego te golpea Y un combo de 5 Y te puede matar Prácticamente todos sus golpes Luego son críticos Aparte de que la hemorragia Es brutal también Y a pesar de que tengo la maestría de hemostasis Pues aún así me moriría La hemorragia que aplica es bastante Afortunadamente ya no quiso tirar ningún gancho Y pues ya me llegó un alivio así de uff Como del vientecito de la rosa de Guadalupe Tal cual Y pues bueno, ahí estaba esperando que mis compañeros avanzaran Nos pusimos de acuerdo para movernos todos juntos Y para que yo le diera al nodo 18 Que pues ya mayormente nos conocemos al 100% la defensa de Forloki Muchas veces nos los topamos en temporada Y pues estaba claro que siempre ellos van con diversidad 150 Entonces Créame, todas las alianzas top van en diversidad 150 No tiene caso bajar la diversidad Si de todas maneras el enemigo te va a limpiar todo el mapa Pues bueno, ahí ya saben la estrategia contra este bonimau Es el nodo de Aegis Tengo que hacerle 6 veces el gancho con Quake Porque el gancho de Quake solamente es de un golpe Entonces eso hace que se complique un poco más Y bueno, ahora bien Ya le quitamos todas sus cargas de indestructible Conseguimos 2 barras de poder Pero pues no era necesario sinceramente tirar nuestro poder Para quitarle bastante daño Si hace bastante daño el poder de Quake, el 2 Hace buenos críticos, los 2 golpes que hace El segundo Quita, quita bestial Pero quería recuperar un poco de vida De lo que ya había perdido por la hemorragia Y unos golpes que estuve bloqueando contra este bonimau Y pues vean nada más Ahí el falter se activó Y pues recuperé todavía un poco más de vida Y llegué a terminar la pelea casi con el 100% Y eso que pues tengo suicidas Y pues bueno, ya conocen la sinergia de Nick Fury Con el Deadpool X-Force Que me quito automáticamente la hemorragia Y listo Ahora bien, para la segunda sección Me tocaba el camino 9 Esta vez no estaba borracho chavos Esta vez estaba bien, bueno y sano No me potencié para nada Porque ya la ventaja numérica estaba brutal Ellos ya habían muerto como 8 veces o 9 Y nosotros no habíamos muerto ninguna vez Y estábamos parejos en exploración Entonces ya sabíamos que la guerra a este punto ya estaba ganada Entonces dije, no pues en realidad solamente voy a hacer una pelea Y por lo general esta pelea siempre la hago justo antes de irme a dormir Porque pues después de este luchador Pues tengo que gastar prácticamente 3 de energía Entonces si no lo hago en la noche Luego en la mañana cuando me quiera mover No voy a tener energía suficiente para los mini jefes Ya que pues la mayoría de veces Yo soy el que baja en su mayoría Ya sea los mini jefes del lado izquierdo o del lado derecho Depende de como lo haya colocado el enemigo Ese Anigilius ya saben es una pelea de libro Ya me la sé de memoria De hecho se pudieron darse cuenta Como hice la transición de controles invertidos a controles normales Lo tenía perfectamente calculado No tuve ningún problema No corrí ningún riesgo en toda la pelea Y pues ahí nada más esperamos a los servidores de Kaban Que se dignaran a cargar la pelea Y listo, a dormir Ahora bien, ya estábamos al día siguiente De hecho hace como una hora, hora y media más o menos Que terminamos de movernos Ya la guerra pues obviamente estaba súper, súper ganada For Loki no murió muchas veces Ya habían terminado casi Tenían como 12 muertes o 13 Y pues nosotros teníamos una Nada más un pequeño error que cometió un amigo en el grupo 3 Y pues bueno Aquí sí me potencié con el potenciador de 30% de una hora Porque si se dieron cuenta ya no tengo potenciadores de los pequeños Ni de los medianos Y tenía 11 potenciadores de una hora Entonces en realidad ya la temporada está prácticamente terminando Ya nos falta una semana Entonces dije, pues vamos a ocuparlo Total, me tocan unos subjefes un poco difíciles Problemáticos Y pues que tampoco subestimar a este Havok De hecho ya me he llegado a morir una vez contra este Havok Así que no podía subestimarlo Pero se murió justo antes de que Bueno justo cuando cargó su primer barra de poder Fue sencillo No Nada de que preocuparse Aproveché la ventaja que tengo con Ese tipo de luchadores que puedo cargar Gancho tras gancho Y pues bueno Aquí un pequeño error Que hizo que se activara el nodo global de Bulwark Porque Modok pues es un luchador metálico Ustedes lo saben Aquí básicamente lo que quería hacer Era estar en el rincón El mayor tiempo posible Entonces Había veces que ludea al 100% Había veces que mejor hacía parada Para que cuando quedara aturdido el Modok Estuviera cerca de mi siempre Para que así yo me regenerara en ese nodo Porque Si no se activa la La desventaja de dolor Y es que te causa bastante vida Te quita bastante vida Ya vieron ahí Como 547 de daño por turno O sea como 1000 de daño por segundo que recibo Y bueno ahora si Se alejo bastante el Modok Eso hizo que perdiera yo bastante vida Había nada más en un ratito Cuestión de segundos Ya yo había perdido casi 30% de vida Después de estar ya casi lleno ¿No? Durante toda la pelea Y si Se complicó un poco Se complicó un poco eso si Pero Pudimos sacar la pelea sin bajas Sin ningún problema Terminamos A ese modo Con 81% de vida Y ahora nos tocaba el Darkhawk Y bueno Ahora bien Este Darkhawk Ya saben que No Representa ningún problema Si usas a Quake Porque ignoras lo que es El nodo local De este nodo Que es Después de 15 golpes Si no utilizas un super ataque Pues Te causa una degeneración considerable Ya nada más Una sola conmoción Y le quité Casi 50% de vida Ese es el beneficio De estar bien potenciado Bueno no tan bien Nada más me potenciamos Lo de una hora Del potenciador verde Pero imagínense Si solo eso fue suficiente Para hacer todo ese daño Más las suicidas Por eso es que En guerras muy muy difíciles Nosotros nos potenciamos Hasta el queque Porque Pues más vale prevenir Que lamentar Y así es Terminamos esa pelea Bien fácil Perdón ahí Se matoró un poco la garganta De tanto hablar Y ahora Pasemos al mini jefe Uno de los primeros Mini jefes Que me tocó darle En esta guerra Me tocó darle A este hombre cosa Déjenme decirles chavos Que El menzing En este nodo Es una bestia Es una brutalidad De hecho Los italianos Que se enfrentaron Contra nosotros No sabían Como contrarrestar A este hombre cosa Y terminaron muriendo Dos veces Si hubiesen sabido Que tenían que usar a quake Hubiese mandado A su usuario de quake Y le hubiese dado Y vean nada más Yo no estoy teniendo Ningún Ningún problema Pero Porque es quake Porque déjenme decirles Que incluso Nuestro Nuestro compañero De grupo Mi compañero De grupo El blitz A ese wey Yo lo mandé En la primera guerra De hecho Contra forlock Y creo que nos tocó También Y le mandé Es la quake Es la quake Vean nada más Un poquito más De un minuto Un minuto Dieciocho segundos Y nos bajamos De cementing Como si nada Bueno Ahora nos tocaba Darle a esa araña Sigilosa Alias el mono araña No me curé Porque pues tenía Activa la sinergia De Nick Fury Que recupero Como un seis Siete por ciento De vida Que pues al final No es mucho Pero pues es algo ¿No? Entonces así me ahorro Un poco de objetos Con este mono araña Hay que tener Mucho Mucho cuidado Porque Tanto su golpe De inicio Cuando corre hacia ti Es doble golpe Como el del final De hecho Su combo El combo De esta araña Son siete golpes Entonces Cuando vas a quakear A este luchador Es difícil ¿Eh? No crean que Porque se ve fácil Quiere decir Que lo sea Tienes que eludir Un poco antes Como que Si Tienes que eludir Un poco antes Y un poco más largo Tu eludir Para que no tengas Ningún problema Porque si no Si se te puede llegar A complicar ¿Eh? Y luego esta araña Es conocida Por pelear fuerte ¿Eh? Entonces Afortunadamente No tuvimos ningún problema A pesar de haber tenido La desventaja de clase No pasó a mayores Los enemigos La pusieron aquí Por el nodo de Bulwark Porque también se activa En esta araña Porque es metálica También Entonces Puro Puro defensor Metálico Nos pusieron De subjefe Prácticamente Pero pues Quake se chinga A todos esos Por eso es que En lo general Casi no me gusta Eh Poner El nodo global De Bulwark Contra Enemigos Tops Porque Muchos Muchas Muchas alianzas Tienen a sus A sus A sus Jugadores de oro ¿No? Que son expertos Usuarios de Quake Y pues si Entonces En la última pelea Que me tocaba En esta guerra Era contra este Warlock Si se dan cuenta Tenía la La maestría de Enteresa Un Faist Eh Activa Y se le activaba Lo que es Cargas de Crueldad Y también se le activaba Imparable Por segundo y medio Creo Cuando Mi Quake Elude Por su propia Cuenta Hay cierto Chance ¿No? Esta maestría No nos da Ningún problema Siempre y cuando No te toque Si te llega a tocar El daño que te puede hacer Si puede llegar a ser alto Eh Porque pues A pesar de todo Se incrementa Y si puede darte Problema Entonces Es una muy buena Estrategia de explorar Con esa Con esa Con esa defensa Siempre y cuando Tus luchadores Se beneficien mucho De eso Y pues si Ya lo tenemos Al 4% Poco más de un minuto Nada más esperando A que se active La última conmoción Se me complicó Un poco al final Porque pues Estaba siendo Súper súper agresivo Y no pude conseguir Bastantes cargas De conmoción Pero Nos lo pasamos Sin problemas Todos nos estábamos Moviendo al mismo tiempo Ya nada más Estaba esperando Que mi compañero Terminara Y pues si amigos Otra victoria Llevamos ya A ver Esta fue la Guerra número 9 ¿Verdad? A ver Claro que si Esta fue la Guerra número 9 Chavos Y pues ya Ya fueron Dos tercios De toda esta temporada Amigos Seguimos invictos Eso quiere decir Que Si ganamos Las próximas Dos guerras Las próximas Dos guerras Que se vienen Ya tenemos El primer lugar Asegurado Chavos Otra temporada Y pues si amigos Pues muchas felicidades A todos los MPPs Todavía no ha terminado La guerra En este preciso Movimiento que estoy Grabando el audio Porque pues ustedes Saben que es 24 de diciembre Son vísperas Navideñas Y más que nada Aquí en México Igual en varios Países latinoamericanos Se celebra mucho Se celebra lo que es La navidad ¿No? Entonces Pues amigos Fue un año Increíble Me la he pasado De puta madre Con todos ustedes Por eso es que Los videos Se siguen subiendo Hay mucho apoyo De todos ustedes Les encantan Los videos de guerra Es lo que más Vistas tiene Es lo que me identifica Más en este juego Y pues si amigos Muchas gracias Por todo ese apoyo Yo les deseo Una muy feliz navidad Voy a seguir subiendo Así que Todavía no es Próspero año nuevo Pero Les deseo Una muy muy feliz navidad A todos amigos Pásensela muy chévere Con sus amigos Con su familia Con sus novios Novias Esposos Esposas Hijos Hijas Un abrazo De parte mía Y pues si Los quiero mucho amigos Gracias por ver mis videos Gracias por apoyarme Y ya saben Que si les gustó Pueden dejar su like Compartir el video Y Activar la campanita Para que YouTube Les avise Cada que yo suba video Y pues si amigos Diviértanse mucho Vayan a misa Y pues si No tomen mucho Nos vemos en el siguiente video Amigos Bye Bye Gracias.